Entonces, verlos en persona cara a cara y que nos cuenten sus historias, ser parte de ese soundtrack de sus vidas, de sus infancias, de su juventud, es increíble. Oye, Brizia, ¿y en tu caso cómo fue reencontrarte con tus compañeros de la nueva banda Timbiriche? ¿Seguían en contacto? ¿Tenían ahí un chat donde platicaban? Para nada, mi Fer. Se tenían bloqueados. Fue muy chistoso. Te quiero volver a ver nunca, Llorenda. Voy a contar algo muy descabellado, pero todo nació porque nos debían unas regalías. O sea, era un grupo como de tanda, que ahora es la nueva tanda Timbiriche. Sí, de verdad, todo nació como de, oye, necesito tu firma, tu firma, tu firma. Y de ahí como que el universo conspiró para que hiciéramos el chat precisamente. Un amigo que tenemos en común, que es como el intermediario con Bobo, pues no quitara como el dedo del renglón de proponernos, que dijeran que sí. No, pues nada Bobo, ¿eh? Nada Bobo. Nunca ha sido nada Bobo. O sea, estaban entre reunirse otra vez o ser delegados de la... Pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. La verdad, estamos obviamente más maduros emocionalmente, mentalmente. Y con mucho Botox, ¿eh? Porque eso también nos permite... ¿Quién manda los mejores stickers en el chat? Yo, por supuesto. Oye, Alicia, pero tú nunca quitaste el dedo del renglón. O sea, al final del día tú has estado ahí con el tema de la cantada muy presente. Fíjate que sí. Roberto hace rato decía algo que es muy cierto. De repente no nos ven en proyectos porque es más importante, por lo menos para mí, para él, para Fabián, yo creo, estar en proyectos que te hagan feliz. No importa cuánto te paguen, si te pagan, ¿no? Pero proyectos donde realmente puedas echar a andar tus capacidades. Yo siempre soy una chica... Que si nos pagan más, seríamos más felices. Pero no hay nada que pague la felicidad y la comodidad de estar en un proyecto que te haga precisamente así vaya la redundancia, pero feliz. Y sí, yo he estado haciendo mi luchita por aquí, por allá, divirtiéndome, gozando de esta carrera maravillosa. Y mira, ahora resurgimos con esto que nadie lo esperaba, nadie lo creía, pero pues de aquí nos queremos agarrar y no soltarnos nunca más de esta maravillosa carrera que es el canto, el baile, la actuación. La nostalgia, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que la nostalgia a todos nos pega y todos queremos como rescatar esa parte de nuestra historia. Y estamos muy contentos porque bien dice, estamos en un lugar que además sí era muy pedido. O sea, la gente, desde que terminamos esas telenovelas que apenas comenzaban las redes sociales, desde entonces la gente sí te decía, ¿cuándo va a haber un reencuentro de Atrévete a Soñar? Yo en algún momento lo intenté echar a andar con Luis de Llano y al final no se dio, pero pues estamos ahora sí que haciendo una fiesta para nosotros mismos. Pero a ver, en tu casa estuviste en Atrévete a Soñar. ¿Cuántos años tenías en Atrévete a Soñar? No, yo ya estaba grande, la verdad, ¿eh? O sea, yo salía de chavito de 15, pero tenía mis 20 y tantos, o sea, mis 21. Vamos a recordar justo... Bueno, Violeta estaba más grande, te decía. Si me voy a hundir, me llevo a los demás. Pero ¿a qué época te recuerda? O sea, a nosotros nos recuerda, evidentemente, cosas lindas, ¿no? De nuestra infancia. Ya no estaba tan... Bueno, ya había pelícanos en la bahía. ¿Sabes qué? Pero ¿a ti qué te recuerda? O sea, si un momento de trabajo... A la mejor etapa de mi vida. O sea, donde mis sueños se comenzaron a cristalizar, literal. Yo creo que, mira, ahorita mucho dice, pero bueno, pero ahorita mis caminos, mi carrera ya avanzó a otros lados. No manches, o sea, la verdad es que es un proyecto que a todos nos cambió la vida. Y que de ahí iniciamos todos. Que nos puso en el foco y que nos dio la oportunidad de hoy podernos reunir tantos años después, ¿no? Para mí me recuerda la mejor época de mi vida, una etapa a la que le tengo un agradecimiento enorme. A la fecha la gente me sigue diciendo Renzo, gracias a esa telenovela. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir feliz de poder volverme a subir a un escenario con la gente con la que jugué en esa época? Y poder volver a ser niños con Botox, pero niños. Oiga, ¿y qué era lo más divertido? Lo más divertido, lo más padre de ser morros, morras famosas a esa edad y que todo el mundo lo reconociera. En esa edad te vuelves un poquito insufrible. Ah, sí, sí se les trepa. Pues, ¿sabes qué? Que es mucho cansancio, ¿no? O sea, sí, la verdad, ¿para qué tenemos que no? Sí, sí pegó. Sí, sí, definitivamente. Pero creo que también en algún momento no nos dábamos cuenta del éxito que éramos porque nos la pasábamos todo el día en los foros. Pero cuando salíamos a hacer conciertos, sí era la locura. Y entonces, todavía como que no entendíamos bien de qué se trataba. ¿Cómo se cerró en el Azteca una cosa así? Mira, con cómplices hicimos un día del niño en Monterrey con 231 mil personas. El cierre del cómplice al rescate fue en el Luis Pirata Fuente, en el estadio. Ahí fue nuestro final. Hicimos una gira nacional de 100 fechas aproximadamente. Hicimos el Metropolitan. Pues, bueno, hicimos... Espero que hayas ahorrado. Mira, por eso estamos haciendo esto. Porque se me acaba de terminar el ahorro justo hace una semana. Y es momento de ahorrar nuevamente. Oye, pero además, qué bella oportunidad de que pueden retomar estos proyectos de una manera virtuosa, ¿no? Porque no es como que nos juntamos y vamos a tocar aquí en el Parque Naucali. O sea, es una puesta de escena grande. Respeto al Parque Naucali. No, más respeto. Saludos a todos allá. Pero, o sea, es realmente subirte a un show de primer nivel. Lo platicábamos. Al final lo estamos haciendo con los que están llevando el número uno en el lugar de entretenimiento, que es Bob Producciones, que sabemos que es garantía de subirte a un escenario fregón, con música chida, con luz chida. Entonces estamos, la verdad, bien contentos de hacerlo de esta manera. Y creo que también es lo que nos motivó a todos hacia hacerlo, ¿no? No, porque pudo haber sido, como bien dices, pero la verdad es que estamos súper bien cobijados. Eso se acaba de morir en el celular. Ay, pero sí, pues, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Cayó varios pisos. De varios pisos. De la segunda vez. El gran problema, el gran problema que se le haya caído el celular es que, mira, con tanto baile y canto y todo esto, que retomamos nuevamente ya la rodilla, ya está tronando y la silla. Pero ya se ha acostumbrado. Ya se ha acostumbrado. Ya se ha acostumbrado. Entonces le pedimos a alguien de producción que nos haga el favor por Roberto Carlos de levantarle su celular. ¿Quién es el más joven de aquí, de la cabina? Ya, ¿quién es por ahí? El más joven, ¿quién es? Pues tú. No, yo creo que yo soy el más viejo. No, Víctor es la más joven. ¿Cuántos años tienes? De hecho, trae una comija en las piernas. 32, amiga. Víctor, tú eres la más joven en este momento en la cabina. Sí, hace dos semanas los cumplí. Felicidades. Pero hay maldades. No hay nadie aquí abajo de los 30, sí. No. Un treintañero, con orgullo. Ya medicados todos. Mariana, nuestra comí, maná, ayer se llamas bebé. Todavía no toma riopan, no. Y Monza también, o sea, telefonita. Pues lo estás a dos. Ahorita se les va a robar el colágeno. Sí. Pero no, la verdad estamos bien contentos. Y además que ha sido un éxito, o sea, desde que se anunció la fecha, ya se agotaron muchas zonas, quedan pocos boletos y no es mercadotecnia. Ahora sí que se lo decimos en serio. Y estamos bien contentos porque ha sido, hemos recibido gran, gran, gran aceptación de la gente y eso está bien chido. Qué bueno. Oigan, y más contentos van a estar de enfrentarse a... A la gente. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Así como usted lo escucha, tenemos aquí este cofre lleno de preguntas súper trascendentales en La Caminera. No había necesidad de repetirlo. Están con nosotros Brizia, Fabián Chávez y Roberto Carlos. A quien usted podrá ver ya casi, ya casi en dos miles por siempre, el próximo 12 de octubre, en el Pepsi Center. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Ay, no, me salió la pregunta venenotas. ¡Oh! Pero está bien empezar así. Sí, esa la. Empezar así, órale. Ok. Eh, eh, Fabián, órale. Ay, Dios. ¿Qué opinas de algunos TikToks que han salido últimamente? Donde se menciona que Belinda y tú no tenían la mejor relación en Cómplices al Rescate. Que tienen toda la razón. ¡Ay! ¡No! No, mira, eh, lo que pasa es que éramos unos niños. Y como niños, obviamente, pues a veces no te llevas bien, a veces sí te llevas bien. Pero ya pasaron 20 años de esto. A Belinda tengo como 15 años de no verla. Nos vamos a reencontrar en Guadalajara, ahora que estemos el 10 de noviembre, por allá con los 2000 Pop Tour. Ella va a tener su presentación especial y nosotros con los 2000 Pop Tour. Cuenta, por favor, qué era lo que hacía que no se llevaran bien. O sea, tipo... Pues no, a veces eran comentarios medio hirientes entre nosotros, como que, no sé, tienes las piernas chuecas y tú los dientes chuecos y esas cosas, ¿no? Niños. Pero nada fuerte, niños, a fin de cuentas, claro. ¿Cuántos años tenían en esa época? 11, 12. Ay, pues sí, niños. Sí. O a lo mejor era porque así te peleas con la que te gusta. ¡Ah! Mira, puede ser porque Belinda y yo sí fuimos novios en la telenovela. O sea, sí hubo una época así del piquito y así. Espérate, ¿dentro o fuera? No, no, fuera. Oye, ¿qué pasa? ¿Ustedes dieron su primer beso en una novela? No. O ya había... No, yo desde el kinder ya tenía bigote. Ay, qué. Oye, con razón, ahí traes un tatuaje que dice Beli. Ay, los ojos en el tatuaje. O sea, el viejo tatuado de Belinda. ¡Uno más! Un sapito trae bigote. ¡Ja, ja, ja!